sincronizando audio audio sincronizado hola 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 1 2 1 2 a todo esto yo soy un video no me acuerdo de que me lo dijo mi psicóloga que tu carajo estas con novia que esta fiesta con excesos no cualquiera tener sexo entonces DJ PUDRALA PUDRALA bueno muchas pelotudes y más bien sean todos bienvenidos a una muestra más en tutoriales.com en este caso nos encontramos con un video que hacía tiempo que no hacía con la cámara pim pam pum tuve muy complicado muy complicado la verdad que ha sido un mes complicado pero gracias a dios complicado pero bueno que venimos en este caso venimos a traerles información primero estamos jugando al arc estamos jugando casi todos está rodrigo está abel está virus está hasta brian jugando al arc hay dos suscriptores más en el servidor hay dos amigos más también en el servidor que nos apoyaban en el servidor que teníamos nosotros tenemos aliados que bueno que son son de españa una es una amiga mía hay mucha gente en el servidor que es yo ya lo dije que no tengo problema que entren mientras no rompan los huevos está todo bien entren hagan lo que quieran en qué consiste todo esto por qué no grabamos del principio resulta que primero empecé yo jugando porque tenía muchas ganas de jugar al y bueno a medida que yo fui jugando varios se fueron uniendo se fueron uniendo rodrigo después virus después abel después brian que brian bueno nunca había jugado al arc y estamos trabajando para eso entonces dijimos bueno vamos a poner un objetivo vamos por los voces a lo que es el juego verdad a tener todo tech a tener recheteado todo el tema que el servidor pb es un tema que todo el mundo como que lo tiene mal visto verdad como que el pb como que es aburrido en este caso no porque la diversión la traemos nosotros la diversión la trae cada uno verdad se pueden declarar guerra entre tribus bueno hubo muchos accedos en el servidor que me enteré hace poquito que bueno nosotros la verdad que nos llevamos con todo el mundo tratamos de no de no faltar al respeto a nadie que bueno muchas de esas guerras fueron porque se faltaron el respeto entre ellos pero bueno eso es un tema que la verdad que a mi no me interesa porque no me cambian nada yo trato de llevarme bien con todos ayudo a todo el mundo a todo el mundo que puedo verdad tampoco es una cosa que me queda mal el uso acá y me molesta ahi va ahora si bueno los videos van a consistir en esta forma en este preciso momento van a ver en pantalla a ver ahi va se esta subiendo un video eh para que te traje es un video que hice con abel lo van a ver hoy mismo y este video lo van a ver también hoy mismo lo voy a subir y si todo sale bien capaz que hacemos algún directo de noche no se si de rainbow si o de arc capaz que el de arc lo voy a grabar pero en que va a consistir todo esto no se van a perder de nada es como si fuese un directo voy a grabar continuamente voy a estar grabando lo mas probable que muy prontito vayamos una de las cuevas y a buscar los artefactos para ir a los voces verdad los voces decidimos que no lo vamos a hacer en fácil medio y alfa vamos a ir por el alfa de una si la estamos jugando pero bueno antes que nada primero tenemos que ir a las cuevas tenemos que ir a conseguir los artefactos nos van a acompañar varias tribus porque el Ragnarok la cueva de Ragnarok esta en los 4 artefactos que no se localizar y es muy complicado no podes entrar con animales esta bastante chetadito me dijeron y si algunos aliados no pueden ir con nosotros prometemos que vamos a traerle artefactos para ellos porque a la hora de invocar los voces los aliados de nosotros nos van a ayudar no solo nos van a ayudar a nosotros que ellos también cuando vayan a los voces nosotros también los vamos a ayudar osea que es un tema muy complicado obviamente que en el servidor obviamente que en la tribu como somos muchos lo que vamos a hacer es el tema del gobierno que ellos en un video se los voy a explicar cada uno va a tener su casa cada uno va a tener su cuarto mejor dicho para guardar sus cosas cosas que conseguimos te conseguís en un rayo una armadura que te gustó y te la quedaste bueno para que no haya malos entendidos vamos a hacer lo que es el gobierno en la tribu hay una parte que es el gobierno que podes administrarlo poniéndole pin a las cosas verdad obviamente que también está la parte de las monturas solo podes usar los animales que vos tambiaste pero en este caso no tiene sentido porque casi todos los animales los tambié yo entonces bueno mis compañeros se quedarían sin animales verdad bueno la verdad que estamos está muy bueno porque somos 4 o 5 personas farmeando bueno Brian está aprendiendo recién osea estuvo haciendo muchas cosas con Rodrigo ayer mientras por ejemplo les voy a poner un ejemplo ayer mientras que nosotros estábamos con Abel tameando un Quetzal de nivel alto Brian y Rodrigo estaban farmeando verdad entonces se cambiaron de discor se cambiaron de sala para no interrumpir verdad nosotros lo tuvimos con la trampa del Quetzal entonces estuvimos rato en el aire ya con Abel hablando entre nosotros está muy bueno la verdad que Lark a mi me gusta pero esto hay que poner un objetivo y el objetivo de nosotros es ir por los voces todo alfa puede fallar dijo Tuzan obviamente que si en algún video llega a fallar cuando vayamos por los voces lo voy a subir igual y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible lo mejor posible porque queremos todo Tekken ok? recuerden que también las estructuras se hacen con elementos el elemento tenes que hacerlo con los voces son los únicos que tengan elementos o sea es complicado pero lo vamos a hacer resulta que yo en realidad no empecé la serie porque no iba a grabar no iba a hacer nada iba a jugar nada más iba a disfrutar el juego como a mi me gusta pero bueno se empezaron a unir y bueno empezaron a decir que querían hacer algo que querían hacer esto y dije bueno voy a grabar obviamente que no voy a empezar de cero porque no o sea simplemente porque no y lo que va a pasar es eso que bueno vamos a ir por los voces muy próximamente próximamente vamos a ir a la Cueva porque yo la Cueva no la conozco recuerden que Ragnarok cambió muchísimo es uno de los mapas que empezó como un mod igual que el de Center la gente de ARK lo compró lo puso oficial y ahora hace no se hace cuanto que habilitaron una parte recuerdan que en el canal teníamos nosotros como pasar a la parte escondida que tenía la tenía el escudo ese que no podías pasar y bueno ahora habilitaron ahora no no es nuevo esto pero para nosotros sí el otro día con Abel estuvimos investigando más en el video van a ver que estuvimos investigando los dragones están chetaditos es un tema muy complicado muy complicado es el servidor pero bueno no pasa nada así estamos estamos en crianza de lobos perdón de lobos de tiracoledos estamos en crianza de rex para los voces o sea estamos en un proceso que ustedes no están viendo que lleva tiempo lleva tiempo estamos preparando las municiones para las cuevas o sea las armas todo 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 pero bueno en este video van a ver muchas de esas cosas y espero que sea bastante apoyado así nosotros podemos seguir subiendo esta serie porque en realidad no teníamos planeado no tenía planeado yo subir la serie no tenía planeado volver a subir ARK porque la verdad que es un juego que me estresa y me gusta estresarme solo así que muchas gracias a todos por la conveniencia y como siempre digo no te olvides de like, compartir, suscribirte si no lo estas hasta la próxima chau